Perú, un país lleno de historia y cultura, es también el hogar de algunas de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Desde las alturas místicas del Cañón del Colca hasta las profundas selvas amazónicas, cada rincón de este país esconde un tesoro esperando ser descubierto. En este vídeo, te llevaré a través de los paisajes más asombrosos de Perú, donde la naturaleza se muestra en su forma más pura y salvaje. Quédate con nosotros hasta el final, porque te prometo que las maravillas que verás no sólo te sorprenderán, sino que te inspirarán a explorar más allá de lo conocido. Imagina un lugar donde el cielo y el agua se funden en uno solo, donde las montañas sagradas se reflejan en la superficie de un lago tan vasto que parece no tener fin. Ese lugar es el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero Titicaca no es sólo un lago. Es una puerta de entrada a un mundo de leyendas y misterios ancestrales. Las aguas cristalinas del Titicaca esconden historias milenarias de civilizaciones antiguas que reverenciaban este lago como la cuna de la humanidad. Según la leyenda inca, el dios Viracocha emergió de sus profundidades para crear el sol, la luna y las estrellas, dando origen a la civilización. Este lago sagrado no sólo es el hogar de la historia, sino también de la vida. Sus islas, como la isla del sol y la isla de la luna, son verdaderos tesoros de la cultura andina, donde las comunidades indígenas aún viven como lo hicieron sus antepasados, preservando tradiciones y costumbres que han resistido el paso del tiempo. Navegar por el Titicaca es una experiencia casi mística. A medida que te adentras en sus aguas, rodeado por el majestuoso paisaje de los Andes, sientes una conexión profunda con la naturaleza y con la historia. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde cada ola que rompe en la orilla susurra los secretos de un pasado antiguo. Visitar el lago Titicaca es sumergirse en un universo de leyendas, belleza natural y una paz indescriptible que sólo puede encontrarse en este rincón sagrado del mundo. En lo más profundo de la Amazonía peruana, se esconde uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza, el Parque Nacional del Manú. Este parque no es sólo una reserva natural. Es un mundo en sí mismo, un paraíso biodiverso que alberga una asombrosa variedad de vida salvaje, muchas de ellas especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Con más de 1.7 millones de hectáreas, el Parque Nacional del Manú es un mosaico de ecosistemas que van desde los Andes hasta la selva amazónica, creando una de las mayores diversidades biológicas del mundo. Recorrer el Manú es adentrarse en un mundo donde la naturaleza reina en su forma más pura y salvaje. En sus densas selvas habitan jaguares sigilosos, coloridos guacamayos y una increíble variedad de ranas, reptiles y mariposas. Pero el Manú no sólo es hogar de fauna exótica, también es el refugio de culturas indígenas que han vivido en armonía con la naturaleza durante milenios. Estas comunidades, que han mantenido sus costumbres y creencias intactas, son los verdaderos guardianes de este santuario natural. La sensación de estar en el Manú es única. Aquí, cada sonido, cada movimiento en la vegetación te recuerda que estás en un lugar sagrado, donde la vida florece en cada rincón. Es un destino para aquellos que buscan conectar profundamente con la naturaleza, para quienes desean experimentar la selva en su estado más puro y primordial. Visitar el Parque Nacional del Manú es adentrarse en el corazón de la Amazonía, es ser testigo de la grandiosidad de la vida en su forma más diversa y espectacular. El Cañón del Colca, situado en el sur del Perú, es uno de esos lugares que desafían la imaginación. Este coloso, con una profundidad de más de 4.000 metros, es el doble de profundo que el Gran Cañón en Estados Unidos, y se alza como una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Sin embargo, el Cañón del Colca no es sólo una grieta gigante en la Tierra. Es un paisaje de contrastes extremos, donde la majestuosidad de los Andes se despliega en todo su esplendor. Mientras desciendes hacia el Cañón, los acantilados se alzan a tu alrededor como guardianes antiguos, y en lo alto, el vuelo majestuoso del Cóndor Andino, uno de los más grandes y poderosos del mundo, se convierte en un espectáculo inolvidable. Esta ave sagrada, que ha inspirado leyendas durante siglos, parece dominar los cielos con una gracia y un poder que sólo se puede entender al verlo en persona. En las laderas del Cañón, pequeñas terrazas de cultivo, vestigios de antiguas civilizaciones preincaicas, cuentan historias de un tiempo donde el hombre y la naturaleza vivían en un equilibrio perfecto. Aquí, el silencio es profundo, roto sólo por el sonido del viento que acaricia las paredes del Cañón y el susurro del río Colca que serpentea en el fondo, dando vida a este majestuoso paisaje. El Cañón del Colca no sólo es un destino, es una experiencia que conecta al visitante con la fuerza ancestral de los Andes y con la asombrosa belleza natural del Perú. Aventurarse en este Cañón es una inmersión en la historia y en la naturaleza, es ser testigo de un paisaje que ha inspirado a generaciones y que seguirá cautivando a quienes se atrevan a explorarlo. La Montaña de Siete Colores, también conocida como Vinicunca o Montaña Arcoíris, es uno de esos destinos que parecen sacados de un sueño. Ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de los Andes peruanos, esta maravilla natural es una exhibición surrealista de colores que se despliegan en franjas a lo largo de su ladera. Tonos vibrantes de rojo, amarillo, verde, azul y morado forman un paisaje único, producto de la sedimentación de minerales a lo largo de millones de años. El ascenso hacia Vinicunca no es fácil, requiere de un esfuerzo considerable debido a la altitud y el terreno escarpado. Sin embargo, cada paso vale la pena cuando la montaña finalmente aparece ante tus ojos, revelando un espectáculo que parece casi irreal. Esta formación geológica se ha convertido en un símbolo de la diversidad natural del Perú y en un imán para aquellos que buscan experiencias fuera de lo común. El contraste entre el cielo azul intenso y los colores de la montaña crea una imagen que se queda grabada en la memoria de quienes la visitan. La montaña de siete colores no solo es un testimonio de la belleza de la naturaleza, sino también un recordatorio de la historia geológica del planeta, un libro abierto para quienes saben leer las huellas del tiempo en las capas de la tierra. En este lugar, la naturaleza despliega una paleta de colores que desafía la imaginación, y cada visitante tiene la oportunidad de ser testigo de un fenómeno natural que es, en todos los sentidos, extraordinario. La montaña de siete colores no es solo un destino turístico, es un emblema de la majestuosidad natural de Perú, un lugar que invita a la contemplación y a la reflexión sobre la inmensidad y la belleza del mundo que habitamos. La Reserva Nacional de Paracas es un lugar donde la naturaleza se presenta en su forma más pura y majestuosa. Ubicada en la costa sur de Perú, esta área protegida abarca un vasto desierto que se extiende hasta el Océano Pacífico, creando un paisaje que parece salido de otro mundo. Es un lugar donde las dunas doradas del desierto se encuentran con las aguas turquesas del mar, formando un contraste visual impresionante que deja sin aliento a quienes lo visitan. El ecosistema de la Reserva Nacional de Paracas es único en su tipo. Alberga una biodiversidad asombrosa que incluye aves marinas como los flamencos, pelícanos y pingüinos de Humboldt, además de lobos marinos y delfines que nadan en sus aguas. Este paraíso natural es también un santuario para la vida marina, con una riqueza ecológica que lo convierte en un lugar imprescindible para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Pero la Reserva Nacional de Paracas no solo es un espectáculo visual, también es un lugar cargado de historia. Aquí se encuentran los vestigios de antiguas civilizaciones preincaicas que dejaron su huella en la península de Paracas, como el famoso Candelabro de Paracas, un geoglifo gigante que sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Visitar la Reserva Nacional de Paracas es sumergirse en un entorno donde la paz y la tranquilidad reinan, donde el sonido de las olas y el viento son los únicos acompañantes en este vasto paisaje. Es un destino que invita a desconectarse del mundo moderno y conectarse con la naturaleza en su estado más salvaje y puro, un lugar donde cada rincón cuenta una historia de la vida que ha perdurado durante milenios. La Cordillera Blanca, ubicada en los grandes peruanos, es una de las cadenas montañosas más espectaculares y altas del mundo, conocida por sus picos nevados y glaciares que parecen tocar el cielo. Este majestuoso rincón de Perú es el hogar de Huascarán, la montaña más alta del país y una de las más imponentes de América del Sur, con sus 6.768 metros de altura que se elevan como un guardián sobre el paisaje andino. Este paraíso natural no sólo es una maravilla visual, sino también un destino de aventura para aquellos que buscan desafíos extremos. Los picos de la Cordillera Blanca ofrecen algunas de las rutas de escalada más difíciles y gratificantes del mundo, atrayendo a montañistas de todas partes del globo que buscan conquistar estas cumbres. Además, es un lugar sagrado para los antiguos pueblos andinos, que veían en estas montañas a los Apus, dioses protectores que controlaban los elementos naturales. La Cordillera Blanca es también un refugio de biodiversidad, donde la flora y fauna andina florecen en un entorno prístino. Desde sus glaciares que alimentan ríos cristalinos hasta sus valles cubiertos de vegetación, este lugar es un recordatorio de la impresionante belleza natural que Perú tiene para ofrecer. Explorar la Cordillera Blanca es adentrarse en un mundo donde la naturaleza muestra su poder y magnificencia en su máxima expresión, un lugar que inspira reverencia y admiración en todos los que lo visitan. Aquí, cada paso es una conexión con la tierra y los cielos, una experiencia que deja huella en el corazón y el alma de quienes tienen la fortuna de descubrirlo. La selva amazónica, conocida como el pulmón verde del planeta, es una de las maravillas naturales más impresionantes y vitales del mundo. Este vasto ecosistema, que se extiende por varios países de América del Sur, abarca una porción significativa del territorio peruano, convirtiéndolo en uno de los guardianes de esta joya ecológica. La Amazonía peruana es una región de una biodiversidad asombrosa, hogar de miles de especies de flora y fauna, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En la espesura de la selva, la vida bulle en cada rincón. Desde los majestuosos árboles que se alzan hacia el cielo, formando un dosel que filtra la luz solar en patrones caleidoscópicos, hasta los ríos serpenteantes que actúan como arterias de este vasto territorio, la selva amazónica es un espectáculo de vida y color. Aquí, el rugido de los jaguares, el canto de los pájaros exóticos y el susurro del viento entre las hojas crean una sinfonía natural que acompaña la rutina diaria de las comunidades indígenas que han vivido en armonía con la selva durante milenios. Explorar la selva amazónica no es solo un viaje a un lugar de increíble belleza natural, sino también un viaje al corazón de la biodiversidad y la cultura ancestral. Es un recordatorio del papel crucial que juega este ecosistema en el equilibrio climático global y en la conservación de la vida en nuestro planeta. La Amazonía no es solo un lugar, es un símbolo de la interconexión de todos los seres vivos, y su protección es una responsabilidad compartida por toda la humanidad. La Reserva Nacional Tambopata, situada en la región amazónica de Madre de Dios, Perú, es uno de los destinos más fascinantes y biodiversos del planeta. Esta vasta área protegida, que abarca más de un millón de hectáreas, es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y los aventureros. Con una combinación de bosques primarios, ríos cristalinos y pantanos misteriosos, Tambopata alberga una increíble variedad de vida silvestre, desde majestuosos jaguares y águilas arpías, hasta coloridos guacamayos y mariposas de todos los tamaños y formas. El corazón de la Reserva late en sus impresionantes ecosistemas, donde la biodiversidad es tan rica que en un solo árbol se pueden encontrar más especies de hormigas que en todo el Reino Unido. Los visitantes de Tambopata pueden experimentar la selva amazónica en su estado más puro, navegando por sus ríos en canoa, caminando por senderos rodeados de flora exuberante, o simplemente escuchando la sinfonía natural que emana de cada rincón. Es un lugar donde la vida se manifiesta en su forma más vibrante y donde cada amanecer trae consigo la promesa de nuevos descubrimientos. Explorar Tambopata es sumergirse en un mundo donde la naturaleza sigue siendo la soberana indiscutible, un refugio donde las especies prosperan y los ecosistemas permanecen en un delicado equilibrio. Es un recordatorio de la importancia de conservar estos espacios naturales únicos que no solo son vitales para la biodiversidad global, sino también para el bienestar de las generaciones futuras. La Reserva Nacional Tambopata no es solo un destino turístico, es un tesoro natural que debemos proteger y valorar como parte de nuestro legado común. El Bosque de Piedra de Huayyay, situado en la región central de Perú, es una maravilla geológica que desafía la imaginación y la lógica. Este paisaje surrealista, que abarca más de 6.815 hectáreas, se ha formado a lo largo de millones de años por la acción del viento, la lluvia y la erosión, esculpiendo gigantescas formaciones rocosas que parecen emerger de la Tierra como colosos guardianes de un antiguo secreto. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, estas imponentes estructuras de piedra caliza crean un espectáculo visual que parece sacado de otro mundo. Cada formación en Huayyay tiene una historia que contar. Algunas rocas adoptan la forma de animales, como el imponente cóndor o el mítico felino, mientras que otras se asemejan a figuras humanas y objetos cotidianos, desafiando a la mente a descubrir sus formas ocultas. Es un lugar donde la naturaleza ha esculpido su propia galería de arte, y cada rincón del bosque de piedra invita a la contemplación y el asombro. Pero Huayyay no es solo un espectáculo visual, es también un lugar lleno de misterio y espiritualidad. Para las comunidades locales, estas piedras no son meras formaciones geológicas, sino entidades vivas cargadas de energía y significado. A lo largo de los siglos, el bosque de piedra ha sido un lugar de culto y conexión con lo divino, un sitio donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza revela su poder y belleza en su forma más cruda. Visitar Huayyay es una experiencia que desafía los sentidos y despierta la curiosidad. Es un recordatorio de que, incluso en los rincones más remotos de nuestro planeta, la naturaleza sigue siendo capaz de sorprendernos con sus caprichos y maravillas. Un viaje al bosque de piedra de Huayyay no es solo un viaje a un lugar geográfico, sino una inmersión en un mundo de piedra que guarda las huellas de millones de años de historia natural. El Valle Sagrado de los Incas es una tierra que respira historia y magia en cada rincón. Situado en la región de Cusco, este valle es una joya escondida en los Andes peruanos, un lugar donde la naturaleza y la mano del hombre se han unido para crear un paisaje que parece salido de un sueño. El río Urubamba, que serpentea a lo largo del valle, ha sido testigo de la grandeza de la civilización inca, una cultura que supo aprovechar las bondades de la tierra para construir un imperio. Las montañas que rodean el valle, con sus cumbres nevadas y majestuosas, guardan en sus entrañas la sabiduría de los ancestros. Aquí, los incas desarrollaron una de las obras de ingeniería más sorprendentes de la antigüedad. Las terrazas agrícolas, que escalan las laderas de las montañas en perfectos escalones que desafían la gravedad. Estas terrazas no solo fueron una solución ingeniosa para el cultivo en terrenos difíciles, sino también un símbolo de la profunda conexión que los incas tenían con la naturaleza, entendiendo y respetando sus ciclos. El valle sagrado no es solo una maravilla natural. Es un viaje en el tiempo. Al caminar por sus senderos, uno puede casi escuchar los ecos de las ceremonias que alguna vez se celebraron en templos y fortalezas como Yantaytambo y Pisac. Estos sitios, construidos con una precisión que desafía el entendimiento moderno, se alzan como guardianes silenciosos de un pasado glorioso. Cada piedra, cada estructura cuenta una historia de sabiduría, de poder y de espiritualidad que trasciende los siglos. Pero el valle sagrado es más que ruinas y paisajes impresionantes. Es un lugar donde la vida sigue fluyendo, donde las comunidades locales mantienen vivas las tradiciones ancestrales, compartiendo su cultura con los viajeros que buscan conectarse con algo más profundo. Es un lugar que invita a la reflexión, a la meditación y a la conexión con lo esencial, con la naturaleza, con la historia y con uno mismo. Este es un lugar que captura el corazón y el alma de quienes lo visitan, dejando una impresión imborrable que perdura mucho después de que se ha dejado atrás. Y para aquellos que se aventuran a explorar hasta el último rincón del valle, se les revela un secreto que guarda lo más impactante para el final. Una maravilla que no solo asombra, sino que transforma.